Hola como están amigos de youtube hoy les vengo a traer este vídeo dando una explicación sobre lo que pasa con la historia de limbo puesto a que no se entiende mucho de el final estoy aquí para hacerlos entender vale quise grabar así este vídeo para según yo darle más suspenso con esa voz pero ustedes digan en la caja de comentarios que hubieran preferido para el próximo quizá mi voz o así con la de loquendo al principio del juego limbo empezamos con este niño sin nombre no sabemos dónde estamos como llegamos allá pero estamos en un bosque muy silencioso muy oscuro nos levantamos lentamente y empezamos a caminar a correr y entonces nos encontramos que este mundo está lleno de trampas y de enemigos una araña gigante incluso una larva que quiere controlar nuestras mentes como el significado de nuestro camino lo que estamos buscando a nuestra hermana nosotros pensamos que la vamos a encontrar en el camino donde están todos esos enemigos para llegar a ella y al final saliendo del limbo ella está en una casa del árbol y griega se acerca a ella y se acaba el juego es un final bastante abierto y en este vídeo quiero explicarles esa historia detrás de limbo estamos en este mundo donde estamos del final la historia según comienza con el libro sin nombre y su hermana y están en una ciudad muy fría una ciudad donde llueve mucho en donde hay donde mendigar ellos vivían en cajas de cartón vivir en la calle es una vida muy difícil hasta para un adulto entonces podemos ver que tanto les fue de difícil a esos niños no entonces que de difícil debió de ser vivir en esa situación la razón de la calle es la monotonía igual todos los días parecen los mismos ya las afueras de la ciudad encuentran este bosque y allí es donde encuentran una casa en el árbol entonces ellos van a esta casa del árbol ven que tienen mucho tiempo y ven que está abandonada así que deciden arreglarla le arreglan las goteras le arreglan las paredes y griega poco a poco empiezan a llamar este lugar hogar la visa de los niños ya era más cálida más tranquila vagaban por la ciudad por el día y se iban a dormir a la casita del árbol por las noches pero un día un día el niño fue sólo a la ciudad y encuentra a su hermana enferma él va a la ciudad mendiga y cuando vuelve su hermana estaba muerta con el cuello roto el niño se acerca y se da cuenta que su hermana ya no está enferma ahora está muerta vio unas escaleras rotas de la casa y supo así que se cayó de la casita y al pobre niño le fue un momento muy traumático puesto que su hermana era lo único que le quedaba y que él amaba y que lo amaba entonces el niño decide quitarse la vida y al hacer eso él despierta en este mundo y él no sabe si está soñando si está vivo si está muerto entonces este mundo es una representación astral de todo lo que el niño ha visto entonces ve cosas hermosas en este bosque algo más tranquilo pero en este bosque encontramos cosas que le dan miedo y de a sus miedos así como los arácnidos a los insectos las personas que nos encontramos representa el miedo a la sociedad una sociedad que lo odia que lo desprecia a ella y a su hermana y también hay un gusano que quiere controlar su mente este gusano representa a la sociedad de nuevo pero en una nueva faceta la faceta que los forzó a vivir en la calle a ser huérfanos que les tomó las decisiones y luego ellos quedarse así hacia adelante encuentra una cuidad y podemos ver la forma tan melancolía que vea esta ciudad es una ciudad tan triste llueve mucho no hay felicidad se inunda se puede decir que hay una vida más oscura que en el bosque después de pasar los escenarios de la sociedad que representa donde él vivía antes aparece el escenario que parece como si estuviéramos dentro de una fábrica esa fábrica es una representación más abstracta de su vida de sus miedos también representa la lucha de ese miedo el miedo y el último rompecabezas es como su lucha final en contra de todo el simbólicamente rompe un vidrio eso puede simbolizar que perder el miedo de la muerte aparte de que simboliza que está saliendo del limbo llegando a dormir de por fin está su hermana y sabiendo que está con ella de nuevo para ir al cielo juntos y esa es supuestamente el final del juego si te gustó por favor dale like y comparte déjame en la caja de comentarios que te pareció la historia gracias por todo chao chao al principio del juego limbo empezamos con este niño sin nombre no sabemos dónde os que esté